Había un viejo agricultor de Arizona que era dueño de la mejor granja de la zona. Todo el mundo decía que sus cultivos eran los mejores y la gente venía de todas partes para comprar sus mercancías. Cuando la gente le preguntaba cómo fue capaz de hacer crecer estos cultivos de buena calidad, el viejo granjero diría que era todo debido a su espantapájaros. Ese viejo espantapájaros es a quien tengo que agradecer, dijo el agricultor. Él se asegura de que no hay cuervos o bichos o plagas cerca de mis cultivos. El viejo granjero había construido el espantapájaros por sí mismo y era un espectáculo temible. Se pasó meses trabajando en ello para que fuera tan aterrador como sea posible. Sabía lo importante que era para mantener las plagas lejos de sus cultivos. Así que le dio enormes brazos de paja que se extendían alrededor de seis pies y grandes piernas largas que lo hicieron tan alto como un árbol. Pero la cosa más espantosa sobre este espantapájaros era su cabeza. El agricultor la talló él mismo de una gran calabaza. Él pasó incontables días y noches perfeccionando su diseño. La cara y la cabeza del espantapájaros eran algo tan grotesco y feo que en ocasiones incluso él sentía miedo de mirarlo. Pero fue muy eficaz, asustando a todos los roedores y aves que se aventuraban cerca. La granja vecina era propiedad de dos jóvenes que eran hermanos llamados Yoshi Harold. Eran perezosos y nunca hicieron mucho trabajo alrededor de la granja lo que se tradujo en sus malos cultivos. Ellos estaban celosos del éxito del viejo granjero y estaban conspirando contra él. Si ellos podían conducirlo a la bancarrota entonces podrían hacerse cargo de su granja y ganar más dinero. Así que una noche, los hermanos decidieron colarse en las tierras del viejo granjero. Robaron su preciado espantapájaros y lo llevaron de vuelta a su propia casa, donde lo metieron en un viejo armario para que nadie nunca pudiera encontrarlo. Al día siguiente, el granjero se despertó para encontrar que su espantoso espantapájaros había desaparecido y todos sus cultivos estaban siendo comidos por las ratas y los cuervos. Él cayó de rodillas y lloró, sabiendo que su granja pronto estaría fuera del negocio. Mientras tanto, los hermanos Yoshi Harold estaban viendo desde su propiedad y no podían dejar de reír a carcajadas al ver las lágrimas de dolor del anciano. Al oír la risa, el viejo granjero se acercó y les preguntó si sabían qué pasó con su espantapájaros. Los hermanos lo miraron a los ojos y dijeron que no tenían idea dónde podría estar su precioso espantapájaros. Pero ustedes saben que voy a ir a la quiebra y a tener que vender mi finca si no puedo encontrar mi espantapájaros, dijo el agricultor. Yoshi se rió en su cara, diciendo, ¿Eso es sólo su mala suerte, no? Apesta ser usted, se rió Harold. El viejo granjero caminó lentamente a su casa, con la cabeza colgando hacia abajo en derrota y depresión. Esa noche, Yoshi y Harold tenían problemas para dormir. No porque sintieran remordimiento, sino porque no podían conseguir sacar la imagen de la horrible cara retorcida del espantapájaros fuera de sus mentes. Los hermanos decidieron que nunca serían capaces de dormir mientras que esa horrenda cabeza de calabaza estuviera en su casa. Así que se levantaron y arrastraron el espantapájaros fuera del clóset. Harold tomó un bate de béisbol y destrozó la cabeza del espantapájaros en pedazos hasta que lo único que quedó eran pequeños trozos de calabaza esparcidos por el suelo. Los hermanos varieron las piezas de la cabeza de calabaza y los tiraron a la basura. Luego se fueron a la cama y pronto se quedaron dormidos, habiendo puesto todos los pensamientos de la cara del repugnante espantapájaros fuera de sus cabezas. Poco tiempo después de la medianoche, Yoshi y Harold despertaron por el ruido de arañazos y garras en la puerta de su dormitorio. —¿Te olvidaste de sacar al perro? —preguntó Harold, adormilado. —Nos. —Nosotros no tenemos un perro —balbuceó Josh. De repente la puerta del dormitorio se abrió de golpe y un solitario brazo largo de paja serpenteó por la abertura. A continuación, un segundo brazo azotó alrededor, seguido por dos largas patas de palo. Los dos hermanos estaban congelados por el miedo y solo podían mirar con horror como el cuervo del espantapájaro sin cabeza se alzaba sobre sus largas patas de palo y sus largos brazos trataban de llegar a ellos en la oscuridad. Harold sintió una fría y vigorosa garra de paja cerca alrededor de su tobillo y gritó tan fuerte como pudo. Él le rogó a su hermano Josh por ayuda. Pero Josh ya estaba corriendo fuera de la habitación. —Huyendo en terror, corrió por el pasillo, se estrelló contra la puerta principal y salió a la calle iluminada por la luna. Corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron, resoplando, jadeando y gritando con toda su voz. Al pasar junto a la casa de su vecino, vio al viejo granjero de pie en su puerta. En la luz de la luna, pudo ver al agricultor. Mirándolo con una extraña sonrisa en su rostro. Josh siguió corriendo, sus pies descalzos golpeaban contra el áspero camino de grava. Echó un vistazo por encima del hombro y vio algo que lo asustó hasta lo más profundo de su propia alma. Vio al espantapájaros corriendo a lo largo de la carretera cerca de él. Estaba aproximándose a él. Cada vez más cerca. Y eso no era todo lo que veía. Se dio cuenta de que el espantapájaros tenía una nueva cabeza. Y se parecía mucho a Harold. ¡Suscríbete al canal!